Muy bien, pues bienvenidos al segundo día del seminario. De nuevo gracias por estar aquí. Y el seminario hoy va a tocar un tema más específico. Vamos en estos dos días que nos quedan, vamos a ir viendo aplicaciones de lo que vimos el otro día. De esa importancia de las emociones en lo que es la persona humana y qué cambios o qué capacidades nos aporta el saber liberar esas emociones. Y hoy vamos a ver cómo aplicarlo a relaciones, a esos conflictos que podemos tener con nuestros hijos, nuestros padres, los abuelos, los compañeros de trabajo, los jefes, lo que sea. Vamos a ir viendo cómo abordar estos problemas y darles una solución. Bien. El primer concepto que tenemos que tener claro es que realmente los demás no son el problema. Los demás son un espejo de mí. Y sobre todo cuando estamos hablando de hijos, los hijos son un espejo de mí a sus años. Vamos a hacer un ejercicio y luego os vamos a hablar un poquito sobre lo que vemos en ese ejercicio, lo que va saliendo. Vamos a buscar una persona con la que tengamos un conflicto, ya sea padres, hijos, los profesores, compañeros de trabajo, jefes. ¿Bien? Y si podemos vamos a escribir una cosa que no me guste del otro. Eso que hace el otro que a mí no me gusta y por lo que tengo un conflicto. ¿De acuerdo? Lo escribimos si tenemos por ahí para apuntar. Si. Ya, ya. Si. En este momento. Bien. Estas cositas. ¿Qué se escribe es algo como abstracto o algo concreto? Primero le vamos a dar un título. Es cada vez que me dice que lo podía hacer mejor, me pongo mal. Eso sería el título. ¿Le dice a mí que lo puedo hacer mejor? Que lo puedo hacer mejor, un ejemplo, ¿no? ¿Y si es al contrario? O cada vez que yo le digo. Pues también, sí, sí. Primero le ponemos un título para centrar un poco cuál es el problema. Y después, cuando ya tenemos ese título, intentamos escribir todo lo que nos venga a la mente sobre ese problema. Cómo nos hace sentir, qué pensamientos tenemos, qué actitudes nos provoca esa situación, qué creencias tengo sobre esa situación, qué temo, qué trastornos me crea. Lo que nos hace entrar. Bueno, Vamos a ver. ¿Tengo mal o tengo un problema con este o dejo de tenerlo? Vamos a analizar un poquito ese problema. ¿Tengo un problema con este o dejo? ¿Tengo un problema con este o dejo? Bien, cuantos más detalles encontremos, más fácil nos va a resultar la siguiente parte del ejercicio. Lo que estamos intentando es que nuestra mente, nuestro cerebro empiece a asociar. Bien, damos medio minutito más. Gracias. Gracias. Vale. Este ejercicio se puede hacer mucho más despacio, más profundo, dando tiempo. Pero como tenemos dos horas, pues vamos a avanzar un poco. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar los ojos y yo voy a empezar una cuenta hacia atrás de 10 a 0. Bien. Eso es una cuenta temporal. 10 significa el momento actual y 0 es el momento de mi nacimiento. Por tanto, yo lo que voy a intentar es dejar que mi mente me devuelva los recuerdos de cada una de esas fases de mi vida. El 5 será, pues divido mi edad entre 2 y cuando vaya al 5, pues tendré esa edad o esos recuerdos. Bien. Hemos apuntado los pensamientos, las actitudes, las creencias, temores, todo eso. Y lo que tenemos que hacer es encontrar recuerdos de esos momentos de nuestra vida que va hacia atrás en el tiempo en los que encajen. No son situaciones como la actual, sino cuándo he tenido yo ese tipo de pensamientos, aunque sean con otras personas o en otras situaciones. ¿Cuándo he tenido ese tipo de actitudes? ¿Cuándo he tenido ese tipo de creencias, ese tipo de emociones? ¿Bien? Aunque sean situaciones diferentes. Lo que queremos hacer es entender cómo asocia nuestro cerebro. Y qué tipo de situaciones nos está poniendo delante cada vez que nos enfrentamos a esa persona. ¿Vale? ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? Bien. Pues cerramos los ojos. Nos centramos en el momento actual, en el conflicto que tenemos con esa persona, ese conflicto que acabamos de describir. Y vamos a empezar a ir hacia atrás en el tiempo. Diez. Es el momento actual. Centramos, nos centramos en nuestro cuerpo y en las sensaciones de nuestro cuerpo. Y dejamos que vayan viniendo imágenes. El conflicto no es con una sola persona o una sola cosa. Te quiero decir que tienes ahí tanto lío. Sí, pero, a ver, el ejercicio simplemente es dejar que la mente me devuelva imágenes. ¿Bien? Es hacerme consciente. No quiero yo organizar la mente. No. Es hacerme consciente de lo que hay dentro. Estoy abriendo un baúl y voy a ver qué saco. No juzgo. Me entero de lo que hay. No dirijo. ¿Vale? Y el ejercicio completo lo tenemos que hacer en silencio. Porque cada uno está conectando con sus recuerdos. ¿Bien? Si hablamos unos u otros o tenemos preguntas, las dejamos para el final. Porque si no, vamos a perturbar un poco a los demás. ¿Bien? Entonces. Volvemos a cerrar los ojos. Nos centramos en el momento actual. Que es el diez. ¿Bien? Y vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Nueve. Dejamos que nos vengan esas imágenes. No buscamos nada. Solo observamos lo que surja de nuestro cerebro. Ocho. Nos vamos un poquito más atrás. Siete. Acordaos de que no estáis buscando, estáis observando qué surge en vuestra mente. Seis. Y vamos a llegar a la mitad de nuestra vida. Cinco. Seguimos permitiendo que nos lleguen esas imágenes. Cuatro. Un poquito más atrás en el tiempo. Más jóvenes. Tres. Estamos de lleno en la infancia. Dos. Dos. Muy pequeños. Uno. Y cero. Bien. Este es un ejercicio que también requiere su práctica. Porque la mente ya tiene una manera de trabajar. Y ya veremos que además tiene también unos mecanismos de defensa. Si yo he vivido cosas en mi infancia que no me han gustado nada, mi mente puede tener un mecanismo que es taparlo. No recuerdo cosas. Entonces, hay personas que les resulta muy fácil hacer el ejercicio y rápidamente empiezan a enlazar recuerdos hacia atrás. Y hay otras personas que están luchando con su mente. La clave, ya os digo, es observar. Es dejarme sorprender. Es como si fuese una película que no conozco. Y estoy atento a los cambios del guión. Si yo intento dirigir mi mente, es cuando puedo tener el problema y no surge nada. ¿Vale? Bien. A los que os haya funcionado, que no sé qué porcentaje será, les hago la siguiente pregunta. ¿Os han venido recuerdos que encajan de alguna manera con el conflicto que vivís ahora? Pero recuerdos de hace mucho tiempo. ¿Vale? Eso es el indicativo de que realmente lo que hacemos es revivir continuamente un patrón de comportamiento. El mismo tipo de situación, el mismo tipo de palabras, los mismos pensamientos, las mismas actitudes nos despiertan la misma respuesta. Entonces, no es problema de lo que yo tengo fuera. Es problema de cómo mi cerebro asocia lo que tengo fuera con las situaciones conflictivas que yo ya he vivido. Con esos recuerdos que, como decíamos el otro día, cada vez que mi cerebro accede a un recuerdo, me va a disparar las emociones que yo viví entonces y que si no he liberado van a ser intensas. Eso va a hacer que cambie mi estado y voy a reaccionar de una manera diferente. Si estoy tranquilo, reacciono de una manera. Si estoy alterado, reacciono de otra diferente. ¿Bien? Y no es tanto, repito, la persona que está fuera, sino mi reacción. ¿Bien? La diferencia de lo que nosotros proponemos con la libertad emocional de lo que proponen otras disciplinas es que nosotros no os decimos que tenéis que controlar esa respuesta. Esa respuesta no se puede controlar. Esa respuesta está interiorizada en nuestro cerebro y funciona en automático. Lo que tenemos que hacer es liberar las emociones de esa respuesta y entonces vamos a poder mantener nuestro estado de calma. Porque si intentamos controlar, lo que estamos haciendo es generar más estrés. Estamos aumentando nuestra respuesta emocional, la intensidad. ¿Bien? Y como veíamos el otro día, cuando el estrés sube, el riego sanguíneo, las zonas racionales del cerebro disminuye. Y eso es un proceso automático. No soy yo conscientemente el que le dice a las venas y a las arterias, oye, cerraos, no permitáis que fluya la sangre. Es un automatismo del cuerpo. ¿Bien? Por tanto, si yo no soy capaz de liberar esa respuesta emocional, cuando me enfrente de nuevo a esa situación, se van a disparar las mismas asociaciones y voy a llegar al mismo estado. ¿Bien? Y eso es lo que queremos resolver. Ahondando un poco más. Lo que no me gusta de los demás es lo que no me gusta de mí. Y puede que yo no haga nada de lo que están haciendo los demás. Pero si lo hiciese, esa es la pregunta, ¿cuál sería la consecuencia? Por eso me molesta lo que hacen los demás. Porque siempre me estoy proyectando, siempre me estoy poniendo en el lugar del otro y me estoy haciendo esa pregunta. ¿Qué me pasaría a mí si yo hiciese lo que hace aquel? Y eso es clarísimo con los hijos. El problema no es el niño. El problema es que cuando nosotros vemos al niño haciendo algo por lo que a mí me han castigado o me han reprendido cuando era pequeño. Yo me voy a alterar. Yo me voy a alterar. ¿Bien? Porque a mí no me dejaron. ¿Bien? ¿Os suena esto? ¿De alguna manera? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Bien, pues este proceso funciona en todas las relaciones. No solo con los niños. Con mi pareja también funciona. Porque mi pareja para mí es un reflejo de otras situaciones que he vivido. Si yo me he buscado una pareja, yo, cada vez que hablo de yo, realmente no soy yo consciente. Es mi cerebro con todos sus patrones. ¿Vale? Yo ahí he tenido poco que decir. El consciente. Cuando mi cerebro ha buscado una pareja y me ha hecho sentir que me atrae mucho y que es la pareja de mi vida, eso ocurre porque esa pareja dispara en mí una serie de emociones. Es decir, me dispara una serie de recuerdos. Y en muchos casos, si yo he tenido un conflicto con mis padres, aquí normalmente el chico cuando busca una pareja tiene una relación de reflejo con la madre y la chica de reflejo con el padre, tú lo que buscas en esa pareja estás buscando lo que no recibiste. ¿Qué va a pasar? Que también vas a proyectar todas tus frustraciones sobre la pareja. Entonces, si la pareja no hace lo que tú estás esperando, tú te sientes mal. O si la pareja tiene unos determinados gestos que a ti te recuerdan a cómo te trataban, te empiezas a sentir mal. Dime. No puede suceder que aparte de lo que has dicho, que es correcto, también se busque en la pareja aquello bueno que sí recibiste que lo tenga la pareja. ¿Qué recibiste? A ver, si estamos buscando aquello bueno, es que no tuvimos lo suficiente. ¿Bien? Cuando tú ya tienes suficiente de algo, es como que si aparece bien, pero si no aparece no pasa nada. Voy a decirlo de otra forma. Sí, sí, sí. ¿Valoras, en vez de buscar, valoras aquello bueno que tú tuviste en la relación con tus padres, en la pareja que buscas? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nada es independiente. Es decir, por un lado tú puedes buscar eso que valoras y por otro lado puedes buscar eso que no tuviste. Que no tuviste. ¿Bien? Y lo mezclas. Y hay unas partes buenas y otras partes malas. Siempre estamos ahí como intentando compensar esas carencias que tuvimos. ¿Bien? Y el problema es que las carencias no se compensan. ¿Vale? Tenemos la creencia de que hay unas emociones negativas y unas virtudes que compensan esas emociones negativas. Es decir, si yo tengo miedo, existe una virtud que se llama valor, que si la contrapongo se anulan. Bien. Pues en realidad, las virtudes no existen. No son reales. Yo soy valeroso para una persona que tiene miedo si yo no tengo miedo a lo mismo que lo tiene él. Porque él va a decir, como si yo tengo miedo, esta persona no la tiene. Y entonces me juzga que tengo una cualidad de la que él carece. Cuando de lo que carezco yo es de su miedo. Yo no siento el miedo, por eso soy valeroso. ¿Bien? Exactamente igual la tranquilidad. Si una persona se altera en una determinada situación y otra no se altera, él supone que yo tengo una característica que me hace mejor. Una virtud. Y no es verdad. Lo que no tengo es su emoción. ¿Bien? Pues si el problema es la emoción, yo no puedo ir andando y buscar en el mundo esas cualidades que no existen. Porque siempre voy a sentir esa emoción. ¿Bien? Y ese es el problema que hay, por ejemplo, en la sociedad actual con el dinero. ¿Por qué unas personas necesitan acumular tanto dinero que no lo gastarían en 15 vidas? Porque están volcando sobre el dinero la solución a una carencia emocional. Ellos no se sienten seguros y piensan que con el dinero sí se van a sentir seguros. Y mientras se mantenga esa idea, seguirán acumulando dinero. Porque lo que pensarán es, ah, es que no me vale con 10, pero con 100 seguro que sí. Y cuando llego a los 100, como me sigo sintiendo igual de inseguro, pues no serán 100, serán 1000. Y sigo en esa carrera que no me lleva a ningún sitio. Cuando si liberase la inseguridad, estaría bien con 1 o con 0. ¿Tú crees que solamente por inseguridad no es por, pues eso, es el placer que me sirve de sentir el ser poderoso? Lo que te da el dinero por generar éxito en la vida, por pasar por un sitio y decir ahí va fulanito, es no sé qué y no sé cuánto. A ver, una persona, lo hablábamos el otro día, el estado de equilibrio metabólico del cuerpo, cuando el cuerpo está funcionando todo correctamente, genera una sensación de tranquilidad, que es lo mismo que esa paz. Cuando una persona está en paz, no necesita nada. Todo está bien. No necesito que nadie me diga que qué bueno soy, no necesito poder comprarme un coche, no necesito hacer un viaje, no necesito nada. Estoy bien con lo que hago, en el momento, todo está bien. ¿Vale? Cuando necesitas que los demás te valoren, o cuando necesitas acumular cosas porque así consigues cosas de otros, es que tú tienes una carencia. Hay una tendencia natural a la relación, a tener un intercambio entre personas porque así te enriqueces con la experiencia del otro, porque tú no puedes vivir la vida de 50 personas, vives la tuya. Luego, la interacción entre las personas sí es una tendencia natural, pero el acumular poder proviene de una inseguridad. Yo necesito poder porque cuando necesite a otra persona, con el poder puedo manipularla. Si no tengo poder, me va a decir que no, a lo que yo quiera. ¿Vale? Entonces... A ti debe estar muy seguro de sí mismo. Pues yo diría que sí. A ti también lo tiene que estar fatal en todos los demás. Yo diría que sí. O sea que todos los partidos políticos, los que te cointegra, son inseguras. Hombre, quien esté libre de pecado... ¿Vale? Porque las inseguridades las tenemos todos. De hecho, que necesitemos un líder que nos solucione las cosas, ¿qué significa? Que somos inseguros, que no nos vemos capaces de resolverla nosotros mismos. O sea que aquí no se libra a nadie. Unos están más peor y otros están menos peor. Pero bien... Muy pocos. Oye, perdona, pero tú te has colocado ahora mismo en los que estáis menos peor. No, no, no. O sea, has dicho, unos están y otros estamos. ¿He dicho estamos? Sí. Pues entonces intento proyectarme ahí y meterme en el grupo bueno. Pero no, no, no. Para nada. No. Ya, entiendo, entiendo. Pero, a ver, una de las cosas que yo he asimilado y tengo ahora clarísimo como terapeuta es que cuando te metes en el mundo de ayudar a los demás es porque me estoy proyectando. Y lo que quiero hacer es ayudarme a mí. ¿Bien? Necesito esa ayuda a los demás para poder sentirme de una determinada manera. Para sentirme yo bien. Es decir, el altruismo, si se analiza, de nuevo, el altruismo es una virtud. ¿No? El altruismo no existe. Lo que existe siempre es el yo. Yo quiero sentirme de una manera. Si yo logro sentirme bien ayudando a los demás porque me lo agradecen, guay. Si yo... Realmente no es sentirme bien. En la mayoría de los casos es sentirme menos mal. Porque tengo una carencia interna. Tengo un... Algo que me está diciendo, esto no está bien, no está bien. Tú tienes que hacer algo por los demás porque así vas a ser bueno. Si yo tengo ese diálogo, lo que indica es que yo me creo que no soy bueno. Si no hago algo por los demás, no soy bueno. Luego, para evitar sentirme malo, hago algo por los demás. ¿Bien? ¿Sí? No, pero en realidad estamos todos proyectados para los demás. Si yo no tengo mi boca para decirme qué guapo soy, qué bonito soy. No tengo mis ojos para mirarme a mí mismo y decir qué bonito soy. Sin embargo, la otra persona me puede ver y me dice, oye, qué guapo eres, etc. O qué bueno eres. Sí. Es una proyección ya, hemos nacido con esa naturaleza. Claro. Todo eso además es tema neuronal. Hay unas neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo. Y lo que hacen esas neuronas espejo es hacerte sentir internamente todo aquello que ves fuera. Sobre todo movimientos de la gente, tensiones. Tú por eso eres capaz de empatizar con el otro. Porque sientes internamente lo que está sintiendo el otro. Si no tuvieses esas neuronas espejo, seríamos piedras. No reaccionábamos ante los demás. No sabríamos qué sienten, ni qué hacen, ni para qué lo hacen, ni nada. No tendríamos tendencia a compartir con esas personas. Y los daños en las neuronas espejos están asociados al autismo. Que son las personas que están cerradas en sí mismas y no interactúan. Los demás no les dicen nada. ¿Bien? Luego, toda la vida realmente es un proceso de espejo. En el que los demás te están devolviendo una reacción. Pero el problema no está en que los seres humanos somos contradictorios. Es decir, existe una lucha por lo bueno y por lo malo. Claro. Entonces, yo creo que la solución estaría en saber cuál es el origen de ese problema. El origen de ese problema es la emoción. Bueno y malo son conceptos humanos. Lo que pasa es que hay emociones que nosotros hemos catalogado como malas y nos han enseñado a huir de ellas. Y otras emociones que hemos catalogado como buenas y nos enseñan a buscarlas. Realmente, la emoción no es ni buena ni mala. Es un sistema del cuerpo que te está diciendo cómo está. Y fijaos que hay gente que es adicta a las emociones negativas. Hay gente que se sube a la montaña rusa más alta y más peligrosa. Que va a las películas de miedo más gordas. Y está disfrutando de la emoción negativa. Y hay emociones positivas que también te pueden llevar a tener problemas. Los bipolares, cuando están en su momento eufórico y tal. Las decisiones que toman es que, ¡buah! Si no pasa nada, si yo soy el rey del mundo, a mí me va a ayudar todo el mundo y ya está. O sea, que no es que haya emociones buenas o cosas buenas y cosas malas. Eso es una construcción humana. Entonces, ¿por qué decimos una persona que es egoísta, que solo piensa en sí, sí? ¿Qué malo es esa persona? Porque nos hace sentir mal. Sí, pero si no... Una persona que mata a otro, también eso es malo y bueno. Y una persona que gana millones, ¿es buena o mala? Sí, todos son concepciones y además concepciones sociales. Son concepciones sociales. Porque un policía también puede matar a otro. Y el bueno es malo. Pero bueno, que estos son temas morales y no... El asunto no es entrar ahí. El asunto es, ¿cómo resolvemos ese conflicto que estabas comentando? Y ese conflicto es que dentro de mí hay opciones que luchan. Hay emociones que están en lucha. Si yo libero esas emociones, el estado de equilibrio es la paz. Luego, si yo llego a ese estado de equilibrio, todo va a estar bien. No es que me convierta en un vegetal ni que pase de todo. Sino que todo va a estar bien y yo voy a ser capaz de observar objetivamente qué ocurre y tomar la mejor decisión. ¿Vale? ¿Liberar esas emociones es qué? Dices, si libero esas emociones, me encontraré en paz. Sí. ¿Qué es liberarlas? Relajarte. ¿Eso que sabemos de toda la vida que todos nos podemos relajar? ¿Contar hasta 10? Sí, contar hasta 10, o respirar, o irte a correr, irte a bailar. Todo aquello que te haga sentir mejor es una técnica que lo que está haciendo es disparar la respuesta de relajación del cuerpo. Lo mismo que hay una respuesta de estrés, hay una respuesta de relajación. ¿Vale? Y son innatas del cuerpo. El tema es que hemos dicho, bah, la relajación es una tontería. Porque te deja bien 5 minutos. Claro. Igual que si tienes un martillo, puede ser una tontería si le das al clavo una vez. ¿Ves? Es que le doy solo una vez y no entra. Bueno, si vas repitiendo el proceso, puede haber un cambio más importante. Pero se basa en lo mismo, en la relajación. Y esa relajación es la descarga de la emoción. Pero también, de alguna forma, me ha parecido entender la emoción como que actualizarla, enfrentarse a ella y de alguna forma diluirla. O sea, la emoción antigua que es origen de... Eso sería, en último término, la terapia, es decir, enfrentarse... A ver, sí, lo que pasa es que tenemos una terminología que se utiliza, lo de enfrentarse, que es una terminología de conflicto. ¿Bien? Videnciar. Sí, pero a mí me resulta importante lo de la terminología, porque cada palabra que usamos dispara una respuesta emocional en nosotros. Y eso nos predispone de una manera o de otra. ¿Bien? Si utilizamos una terminología muy neutra, la respuesta que tenemos es... Bueno, pues probamos, podemos probar. ¿Vale? Rehaciendo las frases que dices, que es exactamente eso, lo que tenemos que hacer es activar los circuitos neuronales en los que se ha guardado la emoción. Es decir, recordar, contactar con la emoción, enfrentarme a la emoción. ¿Vale? Pero biológicamente no es nada más que activar los circuitos. Que empiecen a mandarse señales las neuronas unas con otras. En ese momento yo siento la emoción. Lo siguiente es que no se disparen los mecanismos de bloqueo que yo he aprendido a utilizar. ¿Bien? Y eso es lo que nos cuentan en meditación, observar sin juzgar, sin reprimir. Si yo activo la emoción y no la reprimo, se descarga. Siento la relajación. ¿Bien? Como a veces es muy complicado eso de quedarme como un observador y no reprimir, porque mi automatismo es a ponerme en tensión, hay otras técnicas que lo que hacen es distraer la mente. Y al distraer la mente no se disparan esos mecanismos y aprovechas para descargar. ¿Bien? Pero al final estamos hablando siempre de lo mismo. Solo que si le quitamos las connotaciones humanas y nos dedicamos solo a la biología, para mí es como bastante más claro. Porque si no entran connotaciones de qué significa enfrentar, si enfrento... ¿Vale? Muy bien. Pues nada, seguimos. Refresco lo que vimos el otro día. ¿Vale? La clave de nuestro comportamiento está aquí. En la emoción que se guarda en los recuerdos. Y los recuerdos no son más que configuraciones de nuestras neuronas. Circuitos entre esas neuronas. ¿Bien? Cuando se genera un recuerdo que es algo automático y que yo no controlo, yo conscientemente, en ese recuerdo se guarda toda la información que se capta por los sentidos externos, los cinco sentidos, más la emoción que yo siento, sentido interno, más los pensamientos que yo tengo. Todo eso se guarda en un recuerdo. ¿Bien? Cuando hay que tomar una decisión, el subconsciente, el cerebro, lo que hace es analizar lo que está ocurriendo e irse a los recuerdos para ver cuándo ha vivido algo parecido. Porque así encuentras soluciones que han sido prácticas en otro momento. ¿Bien? Que es lo mismo que hacemos nosotros cuando resolvemos un problema. Nos vamos a otro momento a saber cuándo he hecho yo esto antes. Ah, sí, ya me acuerdo. Yo lo hice así. O venga, voy a repetirlo. El subconsciente funciona igual. ¿Bien? El problema es que cuando el subconsciente empieza a generar todos los pensamientos para resolver ese problema, y el subconsciente genera miles de pensamientos, luego hay un cribado hasta ofrecerle uno al consciente. ¿Cuál es el pensamiento que llega? El pensamiento que tiene una carga emocional más intensa. Porque la emoción es el sistema de alerta del cerebro. Es lo que le dice que las cosas son importantes o no. ¿Bien? Si yo no siento emoción, las cosas no son importantes para mí. Si aparece una emoción, sea la que sea, muy intensa, es muy importante para mí. ¿Vale? Luego, esta decisión está totalmente condicionada por la emoción que se ha guardado en los recuerdos a los que ha accedido el cerebro. ¿Bien? Gracias a la evolución y que ha aparecido el neocortes, nosotros tenemos la capacidad de parar las respuestas emocionales automáticas. Pero hasta cierto límite. Nuestro razonamiento tiene la capacidad de vetar una respuesta automática, siempre que no sea demasiado intensa. Porque si esa respuesta emocional es demasiado intensa, la respuesta de estrés automática, biológica, del cuerpo, lo que hace es reducir el riego sanguíneo a esa zona del cerebro que puede parar la respuesta automática. Si reduce el riego sanguíneo, llega un momento en que bloquea esa zona. Luego ya no podemos parar la respuesta automática. Y entonces es cuando entramos en automatismo. ¿Bien? ¿Entendemos el proceso? Luego, la clave para resolver todo esto está aquí. Si la emoción es baja, yo no entro en estrés y por lo tanto puedo parar mis decisiones automáticas. Si la emoción no está, es que esos pensamientos o esas actitudes ni siquiera llegan al consciente. Porque no son importantes. La solución entonces será activar esos recuerdos para liberar las emociones contenidas en esos recuerdos. Activar las redes neuronales para hacer cambiar la información que manejan. ¿Bien? Y eso es algo que todos sabemos que ocurre. Porque nosotros aprendemos cosas nuevas. Si aprendes cosas nuevas, significa que un circuito neuronal que funcionaba de una manera antes, ahora funciona de una manera diferente. Luego, el cambio neuronal es posible. ¿Bien? Y las últimas investigaciones de los últimos 10 años no hacen más que decir eso. Plasticidad neuronal, plasticidad neuronal. ¿Qué significa? Que los circuitos del cerebro pueden cambiar. ¿Bien? Si no pudiesen cambiar, estábamos vendidos. Pero precisamente el cerebro humano se diferencia tanto del cerebro animal porque no tiene instintos. O casi no tiene instintos. Es decir, puede cambiar toda su programación. No tiene programaciones fijas que le obligan a actuar de una manera determinada. ¿Vale? Bien. Pues, un sistema muy simple para trabajar esos conflictos y liberar esas emociones es el que hemos llamado la receta. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tiene una serie de ingredientes. El primer ingrediente es elegir un problema que tengamos. Como antes hemos elegido el conflicto con una persona podemos seguir trabajando con ese problema. ¿Vale? Ya lo tenemos apuntado. ¿Cuál es el conflicto? Y además hemos escrito todo lo que se nos ha ocurrido sobre ese problema. Bien. Siguiente paso. Vamos a puntuar de 0 a 100. ¿Vale? Podríamos hacerlo de 0 a 10 pero de 0 a 100 como que tenemos más margen para ver pequeños cambios. Puntuamos de 0 a 100 la importancia de ese conflicto para mí. Y esto es importante hacerlo en casa ir apuntando porque cuando hagamos el ejercicio los cambios pueden ser muy rápidos. Entonces no me doy ni cuenta de cuánto me importaba antes. Porque si he liberado la emoción de mi circuito neuronal ya no puedo acceder a ella luego no puedo comparar. Yo sé que antes tenía un conflicto pero no sé cuánto de importante era. ¿Vale? Perdón, ¿cuál es haber tenido un conflicto y haber llegado un momento en que lo das por saldado? Sí. Y que ya no te afecta lo que te afectaba. Sí. Te afecta para nada. Sí. Ni poco ni mucho. Aquello no funciona y tal. Y eso está ahí ya jubilado, vamos. O que te vengan recuerdos no te altera las pulsaciones. Sí. Vale. Eso es real. Y ocurre. Otra cosa es que lo vamos a ver luego. Tenemos unos mecanismos que se llaman mecanismos de defensa que nos aíslan de la emoción. Entonces podemos tener la impresión de que hay cosas resueltas que todavía nos están condicionando. ¿Bien? Y para eso hay una maravillosa pregunta que es ¿cambiarías algo de lo que pasó? Si cambiarías algo es que te importa. Y si te importa es que hay una emoción. ¿Vale? Veremos cómo se trabaja luego con esos mecanismos de defensa. ¿Bien? Vale. Pues tenemos ese conflicto con esa persona ya hemos puntuado. ¿Bien? Lo siguiente que vamos a hacer es la respiración completa del otro día que es un mecanismo de relajación. Llenamos el abdomen a tope llenamos el pecho a tope hasta que sea molesto y aparezca la vocecilla esa que dice suelta el aire que esto no va bien. En ese momento soltamos todo el aire de nuevo hasta que venga el puntillo de asfixia y que aparezca la voz que diga oye respira que a ver qué va a pasar. ¿Bien? En esos dos momentos hemos distraído la mente y no dispara el mecanismo de represión. ¿Vale? Pues vamos allá. Tenemos nuestro problema. Puntuamos y hacemos la respiración. Llenamos el abdomen a tope llenamos el pecho a tope hasta que no podamos más que aparezca la vocecilla y soltamos el aire. Soltamos todo el aire encogemos abdomen encogemos pecho hasta que aparezca la vocecilla y luego ya dejamos al cuerpo que tome la bocanada de aire y que respire tranquilamente dos o tres veces. volvemos a centrarnos en nuestro problema y puntuamos otra vez. La puntuación ha podido cambiar muy poco ha podido variar bastante o incluso se ha podido quedar igual. ¿Bien? Es lo mismo. Puntuamos y volvemos a hacer la respiración. Llenamos el abdomen a tope llenamos el pecho todo lo que podamos hasta que aparezca la vocecilla y cuando aparezca vaciamos todo. Soltamos todo el aire todo el aire fuera, fuera, fuera que aparezca la vocecilla de nuevo y ya dejamos que el cuerpo respire tranquilamente sintiendo esas sensaciones internas de relajación. Muy bien. Volvemos a centrarnos en el problema. Puntuamos otra vez. ¿Qué importancia tiene para mí? En cuanto tenga el número lleno el abdomen lleno el pecho hasta que venga la vocecilla suelto todo el aire encojo abdomen y pecho hasta que venga la vocecilla otra vez y luego dejamos al cuerpo respirar tranquilamente. Bien. Observamos como el cuerpo suelta esa tensión que cambios ha tenido y volvemos a puntuar solo nos quedan dos respiraciones venga puntuamos otra vez y volvemos a respirar llenamos abdomen llenamos el pecho todo lo que podamos que venga la vocecilla que venga la vocecilla y soltamos el aire soltamos 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 de nuevo hasta que aparezca la vocecilla otra vez y ya dejamos que el cuerpo respire solo según vais relajando es normal que aparezcan bostezos suspiros movimientos de tripas ¿vale? todo eso es síntoma de relajación de que el cuerpo se va deshaciendo de la tensión y ya por última vez puntuamos otra vez cuánto nos preocupa nuestro problema y hacemos una última respiración y ya por último bien bueno ha sido sencillo ¿no? el sistema ¿vale? si yo no estuviese hablando y observaseis a los demás compañeros lo que observaríais sería gente en meditación la meditación no es diferente de lo que acabamos de hacer es acceder a una sensación en mi cuerpo y permitir que esté ahí no la reprimo y por tanto se descarga ¿vale? la única diferencia es que nosotros nos estamos centrando continuamente en un problema estamos activando las emociones continuamente para vaciar todas esas emociones que estaban ahí retenidas ¿bien? no buscamos el llegar a la paz lo que estamos buscando son todas las emociones que están dentro de mí que me están condicionando ¿vale? y con eso voy a tener el cambio bien este ejercicio son cinco respiraciones en cinco respiraciones habéis liberado cinco emociones ¿bien? liberando una emoción por respiración ¿cuántas veces tenéis que repetir el ejercicio para cambiar vuestras vidas? lo que no está en los escritos bien por lo menos sois conscientes entonces de cómo funcionan las cosas ¿vale? esto no es una receta milagrosa no es que me vaya a resolver la vida en un instante ¿bien? es una herramienta para ir liberando todas aquellas situaciones conflictivas que yo he vivido a lo largo de mi vida y puedo haber vivido muchísimas ¿bien? solo que hay determinados problemas en mi vida que están ocasionados por una única situación conflictiva una muy intensa si yo libero las emociones de esa situación intensa que pueden ser diez, veinte mi problema desaparece y por eso hay cambios increíbles aplicas esto dos o tres veces y de repente sientes que ya no tienes ese problema puede pasar ¿bien? pero cuando mi problema es soy un desastre eso es un problema de vida entero ¿cuántas veces voy a tener que aplicar esto? muchas ¿de acuerdo? ¿qué voy a conseguir? que cada vez mi respuesta emocional sea menor luego cada vez me voy controlando más y ese control no es que yo tenga más fuerza de voluntad es que las emociones son más bajas de nuevo virtud fuerza de voluntad no existe lo que existe es tu carga emocional cuando tú tienes una carga emocional baja tienes mucha fuerza de voluntad cuando la carga emocional es alta no tienes ¿vale? y eso de entrenar la fuerza de voluntad no es nada más que rebajar las cargas emocional ¿bien? ¿qué hora tenemos? ¿querés hacer un paroncillo? ¿sí? ¿no? venga dos minutillos o tres venga por si acaso alguien necesita estirar las piernas muy bien recapitulando un poco lo que comentaba justo antes del parón lo que acabamos de ver esto de ponerme a hacer cinco respiraciones puntuando un problema y si lo hago tres veces al día o las que pueda mucho mejor esto puede no ser más que los primeros auxilios ¿bien? yo me hago una herida me hacen los primeros auxilios y eso puede que no esté arreglado porque si la herida es profunda y no se ha limpiado a fondo la infección puede volver a salir ¿bien? luego no hay que confundir la técnica de la liberación de la emoción con la resolución del problema el problema se resuelve cuando libere todas las emociones que están asociadas al problema todas ¿bien? y para eso hay que encontrarlas ¿y si no recuerdas? bien si no recuerdas hay técnicas para hacerlo ¿bien? porque el subconsciente sí que tiene registrado el recuerdo otra cosa es que no te lo devuelva ¿bien? pero hay maneras para chinchar al subconsciente y que él enlace con ese recuerdo y la manera más sencilla es imaginar el subconsciente no es creativo no tiene ideas nuevas el subconsciente mezcla ideas y todas sus ideas son de su propia experiencia luego cuando tú imaginas lo que imaginas parte de tu experiencia luego si tú imaginas una situación conflictiva estás obligando al subconsciente a que active tus situaciones conflictivas aunque no las recuerdes ¿bien? hay otros sistemas también que es a través de las relajaciones profundas y no exista todo esto que es medios de bajar las defensas y poder acceder a esos recuerdos pero tampoco es estrictamente necesario hacerlo así con la imaginación te podría valer ¿vale? bien por tanto tenemos que encontrar esas emociones todas las emociones que contribuyan a nuestro problema ¿bien? hay un método muy sencillo para no dejarnos engañar y saber si hemos resuelto un problema que es mi realidad externa es un reflejo exacto de mi realidad interna si yo supongo que he resuelto un problema con una persona ya no tengo conflictos con ella y de repente viene esa persona y me dice tres palabras que me alteran es que la cosa no está resuelta ¿bien? ese es el ejemplo claro pero aunque no me diga esas palabras a mí si yo veo a esa persona diciéndole esas palabras a otro y no me gusta es que tampoco está resuelto cuando está resuelto es cuando esa persona cambia totalmente su actitud conmigo sin yo hacer nada sin decirle oye es que me tienes que tratar es que tal no misteriosamente la persona me trata de una manera diferente ahí es cuando resuelto yo mis problemas internos es cuando he soltado las emociones que había dentro de mí ¿bien? y la explicación es sencilla nosotros estamos continuamente aportando información a los demás a través de nuestro cuerpo lo que se llama el lenguaje no verbal ¿bien? y recordamos lo de las neuronas espejo que están todo el rato captando el cuerpo de la otra persona y reproduciéndolo internamente si yo tengo alguna prevención cuando hablo con una persona mi cuerpo está en tensión y las neuronas espejo de la otra persona lo captan y se pone en tensión también luego aunque yo finja que estoy tranquilo realmente le estoy pasando la información y eso más o menos es el 50% de la información el lenguaje no verbal solo el 7% corresponde a las palabras a las palabras en sí porque luego está la carga emocional de las palabras o el tono en que las dices ¿vale? luego una cosa es intentar fingir y otra cosa es lo que capta uno de otro ¿bien? luego tenemos que resolver profundamente todo eso para estar en paz y por tanto hacer sentir paz a la otra persona yo estoy en paz y un neuronas espejo lo detectan y le hacen sentir paz si la otra persona siente paz ¿cómo me va a tratar? pues a gritos no ¿está claro? ¿bien? va a actuar de una manera totalmente diferente conmigo y sin yo hacer nada con ella ¿bien? muy bien vamos a analizar un poco cuál es la anatomía de un problema ¿no? cuál es su estructura yo puedo tener un problema grave entre comillas mis hijos no estudian ¿no? y eso es un problema para mí porque me hace sentir mal pero si en ese sentir mal abrimos un poco lo que significa lo que nos damos cuenta es que me dispara un miedo me dispara rabia me dispara el sentimiento de abandono me dispara la pena por ejemplo ¿vale? y esas emociones que yo identifico están guardadas en algún recuerdo ¿eh? y son recuerdos específicos que van ocurriendo a lo largo de mi vida no solo valen los recuerdos una vez nacido el cerebro del feto del bebé desarrollándose ya funciona dentro del vientre de la madre y ese cerebro ya está funcionando con las reglas de aprendizaje básicas que son el estímulo y la respuesta si mi madre cuando yo estaba dentro vive una serie de situaciones estresantes está guardando toda esa información mi cerebro y yo ya vengo con unos comportamientos aprendidos cuando nazco que es mi carácter por eso hay bebés que ya nacen cabreados y otros bebés que nacen tranquilos porque como eso está comprobado sí, sí es decir el medio el medio del niño todos aprendemos el estímulo es algo externo o interno pero en este caso si es un aprendizaje es sobre todo externo el medio externo del bebé es su madre pero que no es culpa de las madres las madres sobreviven como pueden ¿vale? y hasta que no seamos conscientes de que esto funciona así no vamos a poner las soluciones para que deje de funcionar así ¿bien? la epidemia de niños hiperactivos que tenemos ¿cómo viven sus madres? pues ya está ¿no? pues ¿cómo nace el niño? adaptado a eso pues si hay que ser muy movido hay que ser muy movido pero nos decían que era también por la alimentación la alimentación sí, sí, sí a ver la alimentación tiene dos vertientes por un lado la vertiente puramente bioquímica de qué compuestos bioquímicos estoy añadiendo a mi cuerpo y por otro lado tiene una vertiente también estímulo-respuesta cuando me dan de comer algo yo siento cosas cuando me dan de comer otra cosa yo siento otras diferentes ya lo vimos el otro día que podíamos cambiar de gustos simplemente poniéndonos el plato delante y respirando y rápidamente asociábamos que ese plato era el plato que yo tuve conflictos con mis padres porque me hacían comer con cinco años o me castigaban bien luego la alimentación también tiene un componente emocional muy grande muy grande y las alergias serían el caso como más claro de eso si tú tienes un conflicto durante una comida puedes desarrollar una alergia alguno de los de los alimentos porque tu mente asocia estímulo con respuesta emocional y a partir de ese momento cada vez que comas eso tu respuesta emocional es tan fuerte que tu cuerpo cambia tu metabolismo cambia ¿vale? bien pues una vez tenemos eso en cuenta para resolver un problema deberemos trabajar con la línea emocional lo que hemos hecho antes ¿no? contando de 10 a 0 encontrar todos esos momentos de mi vida también hay técnicas para llegar a la gestación a intentar sacar esos estímulos o respuestas que se pudieron guardar en la gestación para ir liberando cada una de estas situaciones conflictivas ¿bien? la clave es la emoción ¿cuándo he sentido yo esto antes? no la situación la situación la situación puede ser totalmente diferente pero el estímulo que es algo muy definido puede estar presente y por eso mi pareja cuando hace un gesto me cabrea un montón porque es el mismo gesto que hacía mi padre ¿bien? el estímulo es simplemente el gesto y la situación son cosas diferentes ¿bien? por tanto lo que me interesa a mí tener claro para rastrear esas emociones es precisamente cuál es el síntoma físico que me dice que estoy sintiendo esa emoción exactamente y eso es lo que intento rastrear en mi vida ¿cuándo me he sentido así? e incluso hacerlo independientemente yo ahora mismo en este conflicto siento rabia siento pena siento abandono separo ¿cuándo he sentido esta rabia? la he podido sentir en varias situaciones ¿cuándo he sentido esta pena? pues habrá situaciones que se compartan y otras diferentes ¿cuándo he sentido el abandono? ¿bien? luego es un trabajo de andar indagando en uno mismo pero a ver tu hijo no estudia tú tienes un conflicto porque tú de pequeña estudiabas mal y entonces tu padre te decía y todo ese coño entonces quizá tu respuesta fiel es muy exagerada es muy conflictiva tú liberas tus emociones y evidentemente la actitud ante tu hijo será más salvada pero eso no va a hacer que el hijo estudie más con lo cual el conflicto continúa o sí o sí porque ya no te importa a ti que ya no estudie ¿verdad? eso es eso fijo pero luego hay otras consecuencias lo veremos el próximo día porque el próximo día lo dedicamos a estos temas ¿no? a estudio a rendimiento cuando a alguien no le gusta estudiar es porque se disparan emociones negativas intensas una de las características del ser humano es la curiosidad y eso es innato tú pones a un niño en algún sitio y rápidamente está buscando cómo funcionan las cosas cómo se ponen las hormigas la curiosidad es innata por tanto estudiar tiene mucho que ver con la curiosidad si no me gusta estudiar ¿por qué es? si tengo una presión externa lo que estoy haciendo es subir todavía más esa emoción entonces es cuando me bloqueo cuando me siento delante del libro y los ojos pasan por encima las líneas que pueden ser letras o pueden ser palotes y me da exactamente igual no me entero de nada porque mi mente está bloqueada toda esa capacidad racional como no llega sangre porque estoy en estrés no se activa no puede funcionar entonces si quitamos presión externa la carga emocional baja luego su capacidad va a subir solo con eso ¿bien? ya depende también que si tú liberas las emociones también le puedes enseñar a tu hijo a liberarlas y además es una cosa suya es mira con esto puedes sentirte mejor tú verás si lo quieres utilizar o quieres seguir sufriendo es tu decisión tú verás pero tú ya no presionas perdón entonces la memoria ¿qué te perjuda ahí? la memoria a ver esto ya es un poco especulación mía yo estoy convencido de que la memoria que tiene el cerebro es perfecta porque hay casos de personas que tienen memoria fotográfica perfecta y vamos salía en un documental el caso de un chaval que era autista le paseaban en un helicóptero en Roma y hacía un mural de 30 metros con las ventanas exactas de todos los edificios ¿bien? ¿no es lo mismo la memoria fotográfica que la memoria intelectual? sí pero es que es mucho más simple la intelectual que la fotográfica la fotográfica guarda muchísimos más datos muchísimos más datos fíjate es lo mismo son datos o sea esta parte yo creo que lo veo claro porque vengo también del mundo de la informática ¿vale? en el mundo de la informática que sean palabras o que sean imágenes es igual son unos y ceros y para las neuronas es lo mismo son cargas eléctricas moviéndose ¿bien? luego ¿cómo luego interprete yo esa información? eso es otro tema ¿vale? eso es software ¿cómo coges esos unos y ceros y los juntas para representarlos en una imagen o en una letra? ¿bien? pero la base es la misma luego si una persona es capaz de acordarse de todas las ventanas de todos los edificios es que la información entra en el cerebro y se almacena en el cerebro otra cosa es que seamos capaces de recordarlo ¿por qué no podemos recordar? y eso lo experimentamos unos y otros simplemente con los recuerdos que nos ocurren en el día a día porque hay unos mecanismos que bloquean esa información ¿sabes por ejemplo que las neuronas también se van deteriorando con la edad? las neuronas la capacidad más o menos que tenía intelectual con 20 años o con 40 o con 8 a ver las neuronas es decir que a mí por ejemplo cuando eres joven pues te asimilas muchísimo más los datos que recibes del exterior que cuando vas siendo más mayor porque hay como una disminución neuronal eso está en el científico ¿no? sí pero después que afecta o no más a unas personas o a otras pues que eso te depende en lugar del cerebro que te creo que hay hay un gran problema con el método científico el método científico se basa en la observación la observación pero luego hay una parte de interpretación ¿vale? que tú observes que las neuronas tienen una configuración no te está diciendo absolutamente nada te está diciendo que hay una configuración tú tienes que poner una hipótesis para que esa observación encaje con la idea que tú tienes si encaja dices que la hipótesis es buena y sigues formulando más preguntas o más experimentos para testar esa idea ¿bien? pero una observación nunca te dice si las cosas son ciertas o falsas una observación es lo que es sí, pero sabes por ejemplo entonces que a ti yo no sé la frase te quedaba hace unos años y ahora no te queda y buscas el porqué ¿no? decir, ¿por qué no me queda si tengo el mismo interés que yo en esa situación claro pero mira en este caso el cerebro es lo más parecido a un ordenador es lo más parecido a un ordenador y el ordenador da igual los años que tenga siempre guarda la misma información otra cosa es el programa que tú utilizas para guardar esa información es el mismo o es otro es decir a lo largo de tu vida hay experiencias y entonces lo que ocurre es que se van formando filtros mentales y empiezas a descartar información y no permites que la información entre ¿os acordáis de los seis pasos de aprendizaje? ¿bien? ese es el problema conforme vamos cumpliendo años también vamos acumulando más experiencias negativas con respecto al aprendizaje que nos están diciendo que no cambies de idea porque entonces estás equivocado ten cuidado con las ideas nuevas porque te pueden engañar y una serie de 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 hechos que hacen que crees una pared ante los nuevos datos entonces el problema no es que tu cerebro esté peor no tu cerebro ha generado una serie de filtros que evitan que esos datos se puedan representar ¿entonces las enfermedades que existen en el cerebro en caso? vale las enfermedades que existen en el cerebro son el síntoma de que algo ha cambiado en el cerebro de que funciona de otra manera el Alzheimer está muy relacionado con no querer vivir en la vida actual porque es una mierda porque me he jubilado no soy capaz de hacer nada voy a mi casa y mi mujer me echa la bronca porque soy como un fantasma que anda por los pasillos no quiero vivir esta vida y le estoy diciendo a mi cerebro desconectate y el cerebro lo cumple y entonces las estructuras neuronales dejan de usarse y empiezan a perderse pero lo mismo que se pierde se vuelven a crear cuando hay gente que tiene accidentes después vas cambiando los criterios en la vida es decir bueno pues una vez te vas a usar las naranjas y otras los limones no sé como poco a poco pero ante cosas que te gustan que le pones interés que pues yo veo que mi capacidad de memoria no es la misma cuando yo me han pasado unos años la que yo me ponía a leer una cosa que me interesaba y me quedaba y otra cosa ahora mismo que me interesa no me queda claro pero a ver tú me estás vendiendo un hecho como una causa el hecho es que tú no recuerdas la causa no es que no recuerdes la causa es que hay algo en tu cerebro que no permite que se guarde esa información esa es la causa bien y yo te estoy dando el porqué de la causa claro los filtros hay una serie de filtros que no te permiten acceder a esa información o incluso el propio cerebro ya ha podido cambiar y decir vale pues si no admito información nueva directamente descarto esas neuronas las quito bueno seguimos porque si no me lío esta es la clave vale este es el problema el cerebro tiene sus mecanismos de defensa para poder sobrevivir si nosotros estuviésemos accediendo directamente a todas las emociones que hemos guardado a lo largo de nuestra vida nos colapsaríamos sería un sufrimiento bestial por tanto para poder sobrevivir necesitamos tener esas emociones a un nivel aceptable y aparecen estos mecanismos de hecho la primera frase es de Antonio Damasio un neurólogo el cerebro puede simular estados que no existen e incluso negar su propia existencia ¿cuáles son los mecanismos más clásicos de represión o de defensa? el primero es la represión bloqueo esos recuerdos o el subconsciente bloquea esos recuerdos si no eres capaz de acceder a ellos y el típico caso es tuve una infancia feliz no me acuerdo de nada luego muy feliz no serías si no te acuerdas el siguiente es la racionalización y este es uno de los mecanismos que además te enseñan a trabajar más estos mecanismos ya os digo han sido absolutamente necesarios necesarios para poder llegar a donde estamos si no nos hubiésemos suicidado del sufrimiento que sería vivir con todas las emociones activas ¿bien? no estoy diciendo que esté mal lo que estoy diciendo es si tenemos una herramienta nueva que nos permite liberar emociones hay que ser consciente de esto para no caer en la trampa de creer que he resuelto las cosas ¿bien? porque aquí hay muchas emociones que están tapadas ¿bien? el segundo es la racionalización nos desacoplamos de las cosas las objetivizamos las ponemos neutras para que no nos hagan daño ¿bien? es aquello de usar eufemismos en vez de las palabras gordas no, no si no era para tanto realmente es que claro que qué iba a hacer el pobre me dijo eso porque en ese momento estaría mal sí pero a mí cómo me ha hecho sentir eso y me lo he quedado y para la siguiente vez ya estoy alerta con esa persona estoy en tensión luego estoy realimentando ese proceso y el tercero es la negación a mí no me pasa nada yo estoy bien no tengo ningún problema contra la negación lo mejor es el historial médico porque las personas que mejor están tienen un historial médico que es alucinante claro el cuerpo es sano mente es sano y el cuerpo es sano es así exacto bien pues entonces ya tenemos claro toda la parte conceptual ¿cómo tratamos esto? pues vamos a utilizar tres procesos uno es el que vamos a llamar hacer la película ese proceso nos va a servir para que lleguemos al punto de decir ya no me afecta ese recuerdo luego ese proceso sería el clásico descargo las emociones que no pueden controlar mis defensas y que tengo claro que me hacen sentir mal y como luego cuando voy al recuerdo ya parece que no estoy mal pues entonces lo he superado ¿bien? ¿qué quiere decir eso? que realmente lo que has conseguido es rebajar tus emociones hasta que tus defensas son capaces de aislarte de ellas pero no significa que estén resueltas ¿no? hay que acceder por debajo de las defensas para poder seguir liberando las emociones que todavía están activas y si no hacemos el ejercicio cuando acabemos de hacer la película nos preguntaremos ¿cambiaría algo de lo que pasó? y lo normal es que la respuesta sea pues sí lo cambiaría luego hay cosas que me aceptan y me importan ¿bien? bien ¿cómo hacemos la técnica de la película? todo este proceso lo podemos hacer tanto con recuerdos como con situaciones imaginadas ¿bien? si no tengo recuerdos de mi infancia por lo que me imagino es un niño sufriendo mucho en la infancia que le ha podido pasar ¿bien? de hecho las películas que me afectan son un reflejo de mí si veo una película de niños abandonados y no puedo dejar que los lagrimones pues a ver si yo me he sentido abandonado alguna vez ¿vale? bien entonces trabajando en este caso con un recuerdo lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el recuerdo y el recuerdo es algo específico día 14 de marzo a las 2.45 no es es que viví un sufrimiento de dos años no recuerdo específico son los momentos clave clímax de la película cuando está la emoción ahí activa y eso dura como mucho unos minutos pocos ¿bien? seleccionamos el recuerdo nos hacemos conscientes de cuánto dura y los siguientes ponerle un título ¿por qué? luego pueden venirnos otras imágenes otros recuerdos y nos perdemos ¿bien? pues para acabar de trabajar ese recuerdo le ponemos un título para saber dónde estamos y lo siguiente es para no sufrir lo que hacemos es avanzar paso a paso primer punto me pregunto si me meto en ese recuerdo voy a sufrir y si la respuesta es sí lo que hago es liberar la preocupación por sufrir por lo que hay en ese recuerdo ¿bien? porque si no ese estado de prevención lo voy a sumar con la emoción que me venga en cuanto entre en el recuerdo ¿vale? ¿tenemos claro? bien lo siguiente es vale ya tengo mi recuerdo que es como la escena de una película yo puedo imaginar que tengo la película en la tele y tengo un mando a distancia puedo darle avanzar a ese mando a distancia a la velocidad que yo quiera incluso lo puedo poner a cámara lenta o a cámara muy rápida y también puedo controlar quitarle el color e incluso transformar la película en dibujos animados ¿bien? tengo muchos recursos para desconectarme un poco emocionalmente del recuerdo y que no me dispare las emociones si son demasiado intensas ¿vale? bien cojo mi película le doy al mando a distancia ¿qué va a pasar? que voy a ir recorriendo los segundos de la película y llega un momento en que hay algo que empieza a subir una sensación física la emoción que empieza a dispararse en ese momento paro la película le doy al mando a distancia paro la película apago la película y me voy al cuerpo a la sensación física y eso es lo que libero a través de las técnicas que hemos ido viendo ¿vale? la de la respiración puntúo la intensidad de esa sensación física hago la respiración y la voy bajando hasta que llegue a cero ¿vale? ¿entendido? ¿sí? una vez esté en cero continúo con la película hasta que aparezca la siguiente emoción y vuelvo a hacer lo mismo me voy al cuerpo puntúo aplico las técnicas de relajación hasta que llegue a cero ¿bien? y continúo con este proceso hasta acabar con todas las emociones de ese recuerdo ¿alguna pregunta? ¿este proceso se puede iniciar sin que tú te des cuenta? bueno tiene que ser voluntario hombre si lo haces voluntario mejor porque tú controlas qué está pasando y cómo avanzas si no lo haces voluntario lo normal es que te vengan todas las emociones a mogollón y pues bueno ahí haces lo que puedas ¿vale? pero hasta qué punto cuando tú encuentras una causa que ese es un problema encontrar la causa yo creo que es lo más difícil pero supongamos que la has encontrado entonces dices vas te sube la emoción respiras baja respiras baja respiras baja y dices bueno ya estoy tranquilito pero eso a lo mejor lo tienes que repetir un millón de veces porque mañana cuando te acuerdes otra vez otra vez te va a subir la tensión no no a ver y lo podéis con los recuerdos se puede comprobar además muy fácil imaginando o no porque la imaginación te va a cambiar pero con el recuerdo como sabes que pasó es muy sencillo si tú liberas las emociones de un recuerdo a partir de ese momento recordar esa situación no te afecta no vuelves a sentir esas emociones sabes que estaban allí pero no puedes acceder a ellas estás tranquilo si eso no fuese posible si eso no fuese posible eso de perdonar vale esa palabra no existiría porque perdonar lo que significa es que mis emociones ya han bajado por debajo de mi umbral que me permite soportar eso y yo no perdono hasta que esa emoción no baja eso es cuando perdonas de verdad claro no 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 eso es cuando perdonas perdonar de verdad es que yo llegue a la paz cuando perdonas y no olvido no hay más yo perdono pero no olvido eso lo que significa es que la carga emocional que antes no podías soportar ahora está por debajo de tu umbral de control ah y no olvidas no olvidas porque todavía te hace daño está controlada pero te hace daño y cuando te olvides es que ya no te hace daño claro bueno de hecho no es que olvides es que es que la emoción de esa situación ya no se activa no la sientes entonces no hay herida vale bien pues vamos allá seleccionado un recuerdo que sea así un poco conflictivo o no demasiado de hecho si tenemos la persona esta que hemos elegido al principio de la clase pues cogemos esa persona un recuerdo con esa persona y me hago la pregunta si repaso este recuerdo y me meto a fondo lo voy a pasar mal si la respuesta es sí empiezo a respirar puntúo cuánto me creo ese sí y hago la respiración hasta que llegue el no no esfuerzo que llegue el no el no llega solo vale los que veáis que podéis ir al recuerdo que no creéis que pase nada empezáis con la película os ponéis al principio al principio de la escena y vais avanzando hasta que llegue la primera emoción en ese momento paráis y os vais al cuerpo es importante irse al cuerpo porque si no la mente va a tender a asociar y va a tender a irse a otros recuerdos y a abrir más emociones si te vas al cuerpo estás centrando la atención y por lo tanto paras el proceso de la mente bien pues venga a ver como como lo hacemos y Gracias. 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 Vale, explico esta y el tapping, ¿vale? El tapping es una técnica en la que combinamos toques en los dedos más una frase que estamos repitiendo, ¿vale? Con eso hacemos que el cerebro de nuevo esté pendiente de varias cosas y distraemos. Da exactamente igual como lo hagas. El asunto es que al final no acabe en algo automatizado, porque si es algo automatizado, la mente ya no se distrae. Ya eso va solo, ¿bien? Entonces, el proceso sería el mismo. Contactas con la emoción, puntúas y lo siguiente, empiezas a darte toques, aunque siento esta emoción, dejo que se vaya, ¿vale? Pones dos frases. Una que describe qué estás sintiendo y otra que te permite el cambio. Dejo que se vaya, quiero sentirme mejor, quiero sentir paz, me abro al amor, como quieras llamarlo, ¿vale? Te das los toques, aunque siento esta emoción, dejo que se vaya. Siguiente dedo, aunque siento esta emoción, dejo que se vaya. 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 Acabas con una respiración honda. y ya está ¿vale? número de toques, velocidad, la que lo des la que te venga bien ¿bien? no tiene más secreto ¿vale? si identificas que hay algún dedo tal como que sientes más pues te quedas en ese dedo el rato que sea y punto ¿bien? te dejas llevar un poco por lo que tú consideres ¿bien? y otra técnica para liberar emociones y esto funciona increíble con los chavales es la visualización sería con los niños funciona increíble, otra para liberar emociones ¿visualización? si, lo que haces es cuando sientes una emoción hay un síntoma físico, está en tu cuerpo en algún punto, lo siguiente es imaginarte que hay algo en ese punto y puede ser cualquier cosa ¿vale? yo el juego que les pongo a los niños es imaginarse bichos que tienen dentro y esos bichos son los que vamos quitando ¿vale? pero pueden ser bichos o puede ser cualquier cosa un niño se saca un camión de bomberos de la garganta pues un camión de bomberos ¿vale? no pasa nada lo importante es que sea creíble para la persona no le puedes decir tú qué es lo que tiene porque si no es creíble el subconsciente no lo traduce y no hace la liberación de la tensión ¿vale? entonces en este caso sería contacto con mi emoción ¿vale? pues la tengo en el pecho y es como una presión ¿vale? es una presión ocupa bastante pues podría ser como una piedra me imagino la piedra cojo la piedra y la quito hago una respiración onda al final y ya está y luego es observar qué ha quedado porque puede ser que la piedra se haya hecho más pequeña haya cambiado otra cosa y sigues quitando hasta que la sensación haya desaparecido ¿vale? probamos vamos de nuevo a ese mismo recuerdo con el que estábamos trabajando contactamos con una emoción y nos vamos al síntoma ¿dónde siento yo esa emoción? y lo siguiente es ser creativos volver a ser niños imagínate que tienes algo ahí ¿qué es? aunque sea un moco verde da igual ¿qué es lo que tienes ahí? ¿bien? y acordaros de que en vuestra mente sois dioses si eso es un lago de ácido pues puedo coger una manguera y la aspiro y saco todo el ácido que es una bola de pinchos me pongo un guante de metal y lo quito ¿vale? sí es que aquí estamos jugando con una variable sí depende de ti que es lógico pero cuando hay otras otros estímulos ¿no? como en el ejemplo que ponías del niño hay un como en teoría funcionaría si yo estoy tranquilo y soy un espejo del niño pues si yo estoy tranquilo él va a estar tranquilo pero hay otros estímulos que hacen que él no esté tranquilo por ejemplo pues los aparatos las nuevas tecnologías lo que sea es un estímulo sobre el que tú no puedes actuar o sea que aunque yo aunque nosotros nos tranquilicemos a ver sí sí que puedes actuar porque según estás describiendo tú eso sí tu lenguaje es de que te afecta ¿vale? luego no estás tranquila ¿bien? tenemos siempre un feedback con la persona si yo estoy en un estado de tranquilidad donde yo esté todos los demás están tranquilos pero en un estado de tranquilidad profundo no este de ¡ay! hoy parece que me siento bien ¿vale? llego a un punto y me disparo en ese momento yo soy como el foco de tranquilidad para todos los demás eso sí si aparece otro con una emoción más intensa que la que yo tengo la emoción más intensa es la que arrastra ¿vale? luego mi tranquilidad muy alta muy alta o si viene alguien con una un cabreo fuerte yo me voy con él ¿bien? vale vamos a nuestra emoción buscamos el síntoma nos imaginamos lo que sea y a la velocidad que queramos y con el instrumento lo que queramos lo sacamos de ahí ¿vale? 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 Una vez lo saquemos observamos si ha quedado algo, visualizamos el siguiente objeto que haya, o bicho, o enano, o lo que sea, y lo sacamos. El siguiente objeto que haya, o bicho, o enano, o lo que sea, y lo sacamos. Ya tenéis tres técnicas, luego combinadlas como queráis, elegid la que os vaya mejor, hay momentos que lo mismo la visualización te atascas, te vas a los dedos, o te cansas de los dedos, respiras, puedes seguir haciendo un cambio. Al final, todo esto no es más que el mismo proceso, distraer a la mente, sentir la emoción y permitir que se vaya. Ya está. Que sois muy, estáis muy entrenados en meditación, os podéis ir en meditación y hacéis el proceso de contactar con la emoción y hasta que se vaya. No tiene más secreto, no es que sea muy diferente. Si tú te relajas, lo primero que pasará es que te va a importar menos que el niño juegue a la play. Eso es lo primero. Y entonces puede que tú te pongas a hacer algo que al niño le resulte atractivo. Porque a ti te ve centrada en eso y entonces está como diciendo, uy, pues eso puede estar bien. Y se acerca. Y lo mismo a eso le gusta. Y se pone a hacer otra cosa. Sí, con los niños no hay nada mejor que estar así con algo y de repente te vienen a ver qué tienes ahí. Casi siempre me escoge haciendo la cena. Ya son cosas de ser también un poco prácticos. A ver, de todas maneras, los videojuegos no son ningún problema. Son del mismo estilo que jugar las chapas en la calle. Puedes pillarle igual de vicio. Claro, ahí está. Como todo en este mismo, ¿no? Claro. El problema está en que necesitas hacer otras cosas por jugar a las chapas. Claro. Pero si no haces otras cosas por jugar a las chapas es que lo otro no te gusta. Pero tienen que estudiar. Tienen que hacerlo. Se tienen que explicar. A ver, las cosas, si son una obligación, no te gustan. Y cuando no te gustan no estás dando lo mejor de ti. No, si lo dicen claras, que no le gustan. Claro. Luego, o generas un cambio interno para que por lo menos no le disguste. ¿Bien? O está perdiendo el tiempo. Si no te gusta hacer algo, tardas muchísimo más que si no te importa hacerlo. Es imposible. Claro. Luego estamos peleando un día y otro día y otro día perdiendo el tiempo. Cuando realmente podrías ponerle una hora simplemente que siente, suelta, que siente, suelta, que siente, suelta. Y luego él se sienta y en media hora hace lo que antes no hacía en tres. ¿Y el papel de la música ahí en la relajación? La música, sobre todo lo que hace es ponerte en contacto con tu emoción. Evoca esas emociones. Y por tanto te está permitiendo liberarlas. Pero no te asegura que las liberes. Porque si cuando te viene la lágrima empiezas... Pues no haces nada. No, no, es que tendrás que poner precisamente las que más te molesten. Porque esas son las que están liberando las emociones que tú tienes atrapadas. ¿Que no te gusta el heavy? Heavy. Claro. ¿Que al chaval no le gusta música clásica? Música clásica. ¿Bien? Siempre que estés en terapia. Si no, ¿para qué vas a andar sufriendo? Si quieres el cambio. Si no, oye, ser práctico, ¿no? No vamos a andar aquí... Apenados todos los días. Se va a ir de la última pregunta que ha sucedido lo más posible. Eso es. Bien. Recalco. Ah, bueno. Una pregunta antes. Habéis hecho una liberación sobre un recuerdo. ¿Bien? ¿Ha cambiado vuestra percepción de ese recuerdo? Sí. Un poco, un poco. Un poco. ¿Hacia qué cambia esa percepción? Esa más bonita. ¿Hacia qué? Como que tiene menos importancia. Sí, como que te da igual. ¿Vale? ¿Entendéis cuando os decía que la importancia de las cosas la da la carga emocional, la intensidad emocional? En este caso lo único que hemos hecho es contactar con una emoción y relajarnos. No hemos intentado ningún cambio de percepción, ni pensar de otra manera, ni nada de nada. Simplemente es cambiar nuestro estado interno. Y según cambia nuestro estado interno, nuestras apreciaciones son coherentes con el estado interno. Si yo estoy más relajado, las cosas no son tan importantes. ¿Vale? Eso parece obvio. Sí. Pero, ¿y mañana cuando ya no estoy tan relajado? Pues ahí hay que hacer como los científicos. Ahí tienes que hacer como los científicos. Hacer el experimento de control. Unos publican unos resultados y otros equipos ¿a qué se dedican? A reproducir el resultado. ¿Funciona otra vez? Pues entonces, bueno, ¿qué no funciona? Puedes ajustar. La pregunta que creo que ya lo has contestado antes es que, es decir, con esto no elimino el problema, simplemente en este momento lo... No, en este momento no. Tú has eliminado las emociones de ese recuerdo. Y siempre que accedas a ese recuerdo, las emociones van a tener la misma intensidad en la que las has dejado ahora. Ah. Siempre van a tener esa intensidad. Bueno, maravilloso. Claro. El asunto es cuántos recuerdos están contribuyendo a tu problema. Y cuántas emociones hay realmente contenidas en ese recuerdo. Que es el siguiente paso. ¿Vale? Bien. ¿Os hacéis la pregunta? ¿Cambiaríais algo de lo que pasó en ese recuerdo? Es un sí, ¿no? Si fueseis magos, sería un sí. ¿Qué significa? Que todavía me afecta. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo llegamos a esas emociones que todavía están ahí. ¿Bien? Recalco esto porque es importante para no sucumbir en el camino. Una única emoción siempre es controlable. Una. Por eso vamos pasito a pasito y no nos metemos a saco al recuerdo. ¿Vale? Y por eso antes de ir al recuerdo nos hacemos la pregunta. ¿Me voy a encontrar mal? Si voy al recuerdo. Y libero todo eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las emociones suman las intensidades. Si yo ya estoy preocupado antes de meterme en el recuerdo. Tengo un 6. Más otro 6 que venga en el recuerdo. Ya es un 12. Ya estoy descontrolado. ¿Bien? Si la respuesta es no voy a encontrar mal. Te centras solo en el recuerdo de mal. Sí. Y puedes hacerlo con los dedos. Aunque me voy a encontrar mal. Dejo que mi cuerpo se relaje. Pum, pum, pum. Hasta que ya tengas la percepción de bueno, pues no. No hay problema. Por tanto. Ser cobardes. Aquí eso de la valentía. Que ya hemos visto que no existe. Pues centrarnos en lo que existe. Que es el miedo. Luego yo no doy un paso mientras tenga miedo. Me quito el miedo antes. Por eso tengo que quitarme las prevenciones. A ir al recuerdo. A sufrir. A lo que sea. ¿Bien? Y habrá casos que sean cosas complicadas. Porque si son recuerdos en los que yo siento que he hecho algo malo. Y como tenemos muy metido dentro. Que o sientes culpa, ahora eres mala persona. Te vas a resistir mucho. ¿Bien? Importante. No enredarse con los pensamientos. Ya hemos visto que los pensamientos cambian según cambia la emoción. Luego céntrate en lo físico y libera lo físico. No le des muchas más vueltas. ¿Vale? Y si vienen muchos pensamientos. Pues entonces coges y empiezas. Dices, el pensamiento quiero sentirme mejor. Pensamiento quiero sentirme mejor. Pensamiento quiero sentirme mejor. Les da salida y permites que tu cuerpo se vaya relajando. Y al final los pensamientos paran. Porque ya has soltado la carga emocional que los hacía importantes. Y por lo tanto, ya no ganan. Ya no llegan al consciente. ¿De acuerdo? Y sobre todo, el cuerpo. Si yo mentalmente digo, uy, esto no me afecta. Y digo, ay, qué dolor me ha entrado ahora mismo aquí en el costado. ¿Bien? El cuerpo no miente. Si hay dolor es que es una tensión. Y esa tensión se ha podido disparar para no sentir una emoción. Porque la represión de la emoción se hace a través de los músculos que se ponen en tensión. ¿Bien? Vale. Pues entonces, si ya somos capaces de ver el recuerdo y parece que no nos afecta, el siguiente paso es darme cuenta de qué emociones están por debajo de mis defensas. Qué emociones tapan mis defensas. ¿Cuántos de vosotros os veis, veis a vuestra imagen en el recuerdo? ¿Veis a vuestra imagen en el recuerdo? ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿cómo es posible que veáis vuestra imagen en el recuerdo? ¿No vemos a través de nuestros ojos? ¿Cómo puede ser? Puede ser porque el cerebro no es una videocámara. El cerebro lo que hace es guardar datos, información y reconstruye lo que pasó a partir de esos datos. Por eso tiene un lenguaje visual. Si el cerebro ve que no está enlazado emocionalmente o las emociones no son muy intensas, pone nuestro personaje para reflejar eso. Yo estoy ya separado de la situación. Si las emociones son muy intensas, yo estoy dentro del personaje y veo a través de mis ojos. ¿Vale? Luego, tenemos que aprender ese lenguaje del subconsciente para poder sacar la información de las emociones que faltan. ¿Bien? El que yo vea a mi personaje fuera es síntoma de que las emociones no son intensas conscientemente. No accedo a la emoción conscientemente de una manera clara. Pero no significa que no queden emociones. Porque hay personas que tienen un mecanismo de defensa que se llama la disociación, que es precisamente eso. Ver todo como que hay otra imagen de ti fuera. Y por lo tanto no conectas con la emoción. ¿Bien? ¿Cómo sabemos si quedan emociones en esa situación? A través de las caras de los personajes. Mi cerebro al reconstruir el recuerdo va a la emoción. Si queda emoción lo que hace es ponerla en la cara del personaje. Si yo libero todas las emociones, el cerebro cuando reconstruye la situación, ¿qué emoción pone en la cara del personaje? Si no queda ninguna. La de base. La paz. Tiene que estar tranquila. ¿Bien? Y por eso cuando discutimos las situaciones que hemos vivido con otra persona, una persona puede decir, ¡Ay no, yo lo veía tranquilo! Y otro puede decir, ¡No, no, estaba súper cabreado! ¿Por qué? Porque uno registra unas emociones y otro registra otras. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, siguiente paso. Miramos a la cara de nuestro personaje e identificamos qué está sintiendo. Qué emoción siente. ¿Bien? Y ahora para practicar lo del tapping, lo que hacemos es, aunque mi personaje siente rabia, pena, lo que sea, dejo que se relaje. Aunque mi personaje siente esta emoción, dejo que se relaje. Aunque mi personaje siente esta emoción, dejo que se relaje. Y seguimos con todos los dedos. Respiramos, respiramos, respiramos hondo al final. Y comprobamos qué ha cambiado en la cara de mi personaje. ¿Se sigue sintiendo igual? Lo normal es, si todavía queda una carga emocional fuerte en ese recuerdo, mi personaje va cambiando de emociones. Pues continúo con cada una de las emociones que tenga hasta que llegue esa cara de tranquilidad. ¿Vale? Venga, probamos. Gracias. 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 Este proceso de llevar las caras a la paz hay que hacerlo con todos los personajes de la situación. Nosotros somos uno, pero hay más personajes en esa situación. Tenemos que hacerlo con todos. ¿Vale? Que todos lleguen a esa paz. ¿Bien? Siguiente paso, exagerar. Nuestro cerebro tiene la tendencia siempre a ponerse en la peor situación. Si nosotros queremos desactivar las asociaciones de ese recuerdo con otros, lo que hacemos es exagerar lo que pasó. A lo peor que pudo pasar. Con eso se me disparan emociones y puedo liberarlas exactamente igual. Bien. Luego tengo que pensar en negativo para activar la emoción. Si pienso en positivo lo que hago es taparla. Y sigue ahí actuando. ¿Bien? Luego tenemos que seguir el mismo procedimiento del cerebro para deshacer lo que está ocurriendo. Y en lo peor que puede pasar es lo peor. Catástrofes mundiales y muertes y destrucciones y abandonos y sufrimientos. Y en esta situación te puedes tirar un ratillo ahí imaginando cosas. Llegará un momento en el que no te creas ya lo que exageras. Y ese es el momento en el que paras. Porque la clave es qué sientes. Si lo sientes creíble o no. Si no lo sientes creíble es que ya no queda emoción que lo respalde. Luego en ese momento ya has acabado. ¿Vale? Hay un paso más que no he puesto aquí porque suele ser bastante polémico. Es un paso que está inspirado en una técnica hawaiana que se llama Hoponopono. En esa técnica lo que se basa es en sentirte tú responsable de todo lo que ha ocurrido. ¿Bien? ¿Para qué hacemos eso? Para activar la culpa. Para que salga la culpa y la puedas soltar. ¿Bien? Porque tenemos una educación que nos mete la culpa hasta el fondo. Que nos hace sentir malas personas. Y nos hace sentir responsables realmente de todo lo que pasa. Porque cuando somos niños nosotros somos los responsables de todo lo que ocurre. Porque los papás nos equivocan. ¿Bien? Luego nos queda siempre la sensación de que somos culpables y que algo hemos hecho mal. Esa tipo de técnica, que no es más que repetir las peores frases que puedes decirle a alguien cuando has tenido un conflicto. Lo siento, perdóname, te quiero mucho y gracias por lo que has hecho por mí y todo era culpa mía. ¿Bien? Lo que va a hacer es disparar todas las emociones que quedan ocultas y así puedes liberarlas. ¿Vale? Funciona, eso funciona. Sí, sí, claro que funciona. A tu lado, básicamente cambia radicalmente contigo. Funciona. Lo tenéis explicado en la web, en la página de autosesión. ¿Vale? En la web www.libertademocional.es ¿Vale? La página de autosesión tenéis ahí explicado el proceso del Hoponopono. ¿Bien? ¿Cómo has dicho? Autosesión. Autosesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el sistema para trabajar con esos recuerdos. Y si no tengo recuerdos me imagino situaciones que me hagan sentir mal. Y trabajo como si esa situación fuese real. ¿Vale? Y con esto lo que voy haciendo es ir soltando todas las emociones que son las que me van a descontrolar. ¿Bien? Bueno, pues el próximo día vemos la aplicación al rendimiento, al estudio, esas cosas. Y sacamos conclusiones. Siempre estamos trabajando con el inconsciente. Venga, hasta el jueves que viene. Gracias. Gracias. Nada.